Un Mercedes se estaciona, un hombre se baja de él Una mesa bien servida, igual que el día de ayer Erick Hernández, su nombre, hoy lo van a conocer A pesar de ser muy joven, él tiene mucho valor Tiene sus grandes negocios, también suerte en el amor Porque ya está comprobado, hoy es un hombre de honor En el famoso parral, se puso bueno el ambiente Erick y Raúl brindaban, rodeados de mucha gente Y pedían la canción, el contrato con la muerte Cuando salen del parral Van a la casa de piedra, para seguirla gozando Con mujeres y botellas, y sin faltar la bolsita Que la cargan donde quieran El estado de Jalisco, seguido lo ven pasear Con mujeres muy hermosas, y del año su tan car Con la banda sinaloense, y dinero pa' gastar Erick le dice a Raúl, que bonita amanecida Ahí viene el compa Luisito, viene en su ram muy bonita Ya sabes donde está el clavo, traite algo para seguirla El famoso gato negro, voy a cantar el corrido Fede tío Castañeda, nadie harita conocido Lo ha visto en la caponeta, en busca de un judicial Pero esos toros son finos, no se pueden encontrar Él nació en el redalón, cerca de Rosa Morada Ay, mató a un rival de él, porque le hizo una jugada Lo buscan los federales, por Durango y Nayarit Desde que se desfogó, de la cárcel de Tepe A Betillo Castañeda, lo anda buscando el gobierno Por San José y la Piedrancha, por Sayula y otros pueblos Dicen que el cerro del diablo, son las guaridas del veto Y que traigo el pistolero, que son Ricardo y el viento La Virgen de Guajicor, de tu guarda en su tejana Dicen que escribe su nombre, al tiro blanco con bala Ya me voy, ya me despido, ya me voy para mi tierra Aquí termina el corrido, de Betillo Castañeda Se oye que truena la barra El tabachín Sinaloa, tierra que lo vio nacer El tabachín Sinaloa, tierra que lo vio nacer Por un fatal accidente, no lo volverán a ver Su gente no lo aceptaba, no lo querían creer Se vino a Estados Unidos, allí su vida empezó Se vino a rifar su suerte, don Felipe lo logró Pa' que no les falte nada, a sus hijos que adoró Don Felipe era alegre Mucha gente no lo querían Mucha gente no lo querían En Cosala, Sinaloa, muy seguido lo veían También en la cruz de Lota También en la cruz de Lota, donde amigos él tenía Era un hombre de negocios Llegó a ser un millonario Con su valor y inteligencia, a él le hacían los mandados Muy astuto era Felipe, por lo grandes respetados Su gente se encuentra triste Por la muerte de García Era un hombre que contaba, muchos lo reconocían Sus amigos lo apreciaban, nunca lo olvidarían Felipe fue gallo grande Y también muy decidido Andaba muy bien tratado y nunca fue presumido Se paseaba donde quiera, tomando con sus amigos Adiós mi esposa Ramona, no llores en alegría Ahí te dejo a mis hijos, los que adoré con mi vida En el cielo yo te espero, nos veremos algún día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a cantar un corrido, yo le espiro su atención Música Me lo compuse a un gallito, de aquí en el llano nació Oscar cosió el chacalilla, joven valiente y de acción Tiene amigos, tiene amigos Y eso no lo hay que dudar Ya viste mucho conflicto, él por su vida salta También trae de compañero a Teobaldo, su amigo Leal ¿Dónde están los carcosillos? Preguntan la vereda La policía americana, con ellos ha de tratar Los ranchos no lo conocen, entre ellos él puede andar Su madrecita lo busca y a Cristo vive por él Y se trata de dinero, tiene con quien responder En los pares, buen amigo, se tiene que defender Este llano de la cruz, por donde quieras mamito Tiene su mujer es bella, y también sus hombrecitos Y son valientes de veras, no como eso de ti acrito Vuela, vuela, palometa Vuela, palometa Busca una madre que llora, que por su hijo pide y reza Dile que a los carlos cuidan, el Cristo y sus metralletas Que por su hijo, que por su hijo, que por su hijo, que por su hijo Desde niño perdí yo a mis padres y me fui por el mundo a rodar Como un perro que no tiene dueño, por las calles me fui a caminar Nunca tuve un cariño sincero que de mí se quisiera ocupar Si eres huérfano no te perdonan, ni con ricos te puedes juntar Esa gente te ve y te desprecia y te dicen que no eres igual La desgracia de haber sido pobre, esa es la diferencia social Yo traté de ser bueno y decente, pero nunca lo pude lograr Todo el mundo de mí se burlaba y por eso me puse a robar Pa' quitarles un poco a los ricos y a los pobres poder ayudar Paso noches enteras pensando en mi vida Como hacerle poder regresar A mi pueblo donde están mis padres y su tumba poder visitar Pa' contarles lo que yo he sufrido desde el día que los fui a sepultar Bajo al pueblo nomás por las noches y de día me vuelvo a remontar He pasado mi vida en la sierra y no sé si podré regresar La tristeza que siento en el alma hay momentos que me hace llorar Yo he robado bastante dinero pero nunca he llegado a matar Solo quiero que entiendan que el pobre también tiene derecho de amar Donde tiene el corazón un rico yo lo tengo en el mismo lugar Voy a relatar la historia de unos hechos criminales La causa fue el contrabando y en bravo todos los aves A muertos santos cantó lo matan los federales El día quince de junio no me quisiera acordar Ráfagas de metralleta se volvieron a escuchar Soldados de infantería la judicial federal En el rancho las tranquitan como a las ocho cerillas En el rancho las tranquitan como a las ocho cerillas Cuando pasó una avioneta Santo ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Santos cantó les gritaba cuando estaba mal herido Soldados o judiciales vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres porque nunca habían podido Otro día por la mañana sus hermanos lo encontraron Santo se encontraba muerto y su cuerpo levantaron No llevan a Monterrey la capital del estado Adiós rancho las tranquitas mis hijos y mi señora Adiós mi compadre Luis vida para mí la gloria Ya no le vuelvo a cantar esa María la traidora Con la sonrisa en los labios A un joven lo ven pasar dicen las mujeres bellas con él me quiero casar Es Adalberto García un gallito especial En Riverside California es donde lo mirarán Es un muchacho tranquilo a todo sabe tratar Viene de gente pesada No lo piensa en traicionar No lo piensa en traicionar Es Adalberto García a él le gusta respetar Pero si le buscan pleito Pero si le buscan pleito él no se sabe rajar Les voy a dar un consejo No lo vayan a calar La y насколько es importante Es bien Me alegraría Cuando él anda en los bailes desy arriba Cosa la, donde salen los valientes, ustedes ya lo sabrán Es un muchacho alegre, y no le pesa gastar Héctor y León, su primo, siempre lo acompañarán En amores y negocios, ellos sí saben jalar En todo lo que se ofrezca, no se han sabido rajar Extraña mucho a su padre, el gran Felipe García Él guarda finos recuerdos, no lo olvida ningún día Y a mi madre querida, yo la cuido con mi vida Se va de Alberto García, pero pronto lo verán Tomando con sus amigos, porque si sabe gozar Ya termine su corrido No se les vaya a olvidar Buenas tardes judicial, perdone que me presentes Yo soy Manuel Ángel García, al que acusaste de muerto Y me mandaste al penal, sabiendo que era inocente Jefe de la judicial, creo que tu nombramiento Como te fui yo a encontrar, maldigo el día y el momento Que hallaste a quien culpar, de aquel que llevaba muerto Te voy a dar diez segundos, para que empieces a hablar Mi pistola está cargada, trae ganas de disparar Y aquí delante de todos vas a decir la verdad Si eres criminal, o desalina al amigo Y para probar tu culpa, aquí te traigo un testigo Tú mataste esa que lo reí, tensa, ya esté conmigo Yo le temo ya a la cárcel, si al cabo vengo de allí Y tengo miedo a morir, si para morir nací Hoy vas a decir tu culpa, o vas a morirte aquí Hay un vacío en la cárcel, que yo acabo de dejar Ahí está tu nombre escrito, ese va a ser tu lugar Ahí te deje saludos, maldito y cruel judicial Voy a cantar un corrido, que es el del prieto cristal Lo mató la judicial, no le quisiera decir En el pueblo de Hidalgo, estado de Nayarit Llegaron a ver a Hidalgo, sin darles a Malicia Enrique ya se escondió, con seis de la judicial Pa' que el prieto no lo viera, y así poderlo tombar Un lunes por la mañana, el prieto en sí, yo soy egua Y le dijo a su familia, ya me voy pa' la parcela Se pagó bien su pistola, y se fue por la carretera Y ahí le va un saludo a don Margarito Orozco Que es parte del Gavilancío, y arriba a Jalisco, amigo Lo alcanzó una camioneta, el prieto se hizo pa' un lado Le hicieron varios disparos, del suyo y igual lo tombaron Le quitaron su pistola, y luego lo apuñalaron Toda la gente decía, no lo podemos creer Que hayan matado a Crispín, sin poderse defender Otro hombre como era el viejo, no volvemos a tener Vuela, vuela, palometa, y dile adiós a Crispín Que el pueblo siempre te quiere, aunque tú no estés aquí Porque fuiste un hombre bueno, orgullo de Nayarit Porque fuiste un hombre bueno, orgullo de Nayarit Porque fuiste un hombre bueno, orgullo de Nayarit CC por Antarctica Films Argentina